suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos escándalo mundial canceló destroza a xavi la rueda de prensa que acaba de dar previa al partido de mañana de champions que tenemos de vida o muerte contra lo porto vamos a escucharlo y luego lo comentamos patricia pérez para la web del barça estamos ante el partido de mañana que en caso de victoria aseguraríamos ya la clasificación cómo se afronta este importante reto dentro del equipo gracias hola buenas tardes creo que se afronta como una final no sabemos lo importante que es para nosotros como equipo y para el club ya ya podríamos haber hecho el último partido contra el Shakhtar la clasificación a octavos pero creo que es un partido importantísimo va a ser un mes muy muy difícil porque tenemos partidos muy importantes y empezando por el partido de mañana va a ser una final y la tendremos que ganar hola Joao Gemma Mallorca de BTV mi pregunta es sobre el tema de la confianza dentro del vestuario no sé cómo estáis lleváis unos partidos que nos está saliendo bien las cosas no sé cómo encaráis este partido a partir de ahora vuelve la Champions aquí en el estadio Olímpico de Montjuic no sé qué confianza tenéis dentro del vestuario bueno la verdad es que sí los últimos partidos no hemos jugado como queríamos pero creo que ya que ya contra el rayo creo que ya tuvimos un poco de mejores sensaciones relativamente a los últimos partidos pero tampoco fue un partido de 10 no creo que tenemos que mejorar ya ya vinieron jugadores importantes para nosotros como es como es Frankie y bueno creo que tenemos a el bueno del fútbol es que tenemos siempre una oportunidad tres días después no de de hacer de hacer un partido bueno para para coger confianza hola Joao aquí la serie ser vello de The Athletic Xavi dijo hace unos días que la plantilla le habían afectado las críticas de la prensa al vestuario lo ves así gracias bueno no creo no creo que nos afecte tanto personalmente a mí no me afecta tan también porque ya soy un poco ya soy un poco más más adulto no tenemos un equipo muy joven es normal que 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 afecte a algunos pero este es el Barça es un club muy grande de los mejores clubes del mundo y bueno tenemos que saber lidar con la presión porque sólo así vamos a conseguir grandes cosas al ver dónde hola Joao Alberto Hernández de televisión española tú que has jugado en equipos grandes como el Manchester City al Bayern de Múnich y has visto situaciones también pues que los resultados no acaban de salir tú tú notas que hay nervios dentro del equipo nervios de que las cosas tienen que salir bien que hay esa urgencia y las cosas no acaban de salir y eso genera más nervios bueno la verdad es que el fútbol como he dicho ahí hay momentos que no estamos también que creo que ahora no lo estamos haciendo las cosas como como cuando llegué por ejemplo pero el fútbol te da oportunidad de coger confianza de tener un partido tres días después y intentar hacer mejor de lo que existe el último partido y creo que es eso que que buscamos creo que tenemos un un equipo muy joven pero con mucha con mucha calidad creo que hay jugadores que que nos dan mucho que es lo caso de Frankie que es muy importante para nosotros ya ya lo recuperamos y bueno vamos a intentar como equipo hola aquí buenas tardes para carmen torres del diario marca comentó xavi el otro día que el equipo que para ganar títulos se requiere un cambio de mentalidad coincides con él en el diagnóstico que al equipo quizá le falta esa mentalidad ganadora para ser campeón gracias bueno no no creo que que nos falte mentalidad ganadora no porque el barça yo siempre he visto el barça ganar creo creo que sí que tenemos un equipo muy joven y no tiene la experiencia que igual igual tengo yo tiene mundo tiene tiene los más más adultos del equipo los más maduros no pero eso eso se va cogiendo año 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 y bueno creo que como he dicho el fútbol es un deporte que te da la oportunidad de mejorar a cada a cada tres días y es lo que vamos a intentar hacer mañana con una buena exhibición y igual creo que vamos a intentar la victoria también qué tal yo cómo estás carlos monfre en directo para el tweets de gijantes empezaste la temporada un nivel altísimo y que tal vez se ha ido diluyendo un poco con con el paso del tiempo que crees que le falta el equipo y sobre todo qué crees que te falta a ti para ver a ese joao concelo que deslumbró en manchester gracias bueno creo creo que que bueno empecé bien creo que tampoco estoy mal pero bueno al final es un es un momento no tan bueno de todos no pero es como he dicho esto no no se no se resuelve en el en el individual sino en el colectivo tenemos que estar todos al 100% con la mentalidad correcta para para afrontar estos partidos y creo que que vamos a lo vamos a conseguir porque quien trabaja todos los días con mis compañeros sabe de lo trabajo que tenemos de la ambición que tenemos todos de poder ganar títulos este año y es lo que vamos a buscar hacer para las cuatro últimas preguntas hola buenas tardes joao frank carrasco para el 10 del barça en primer lugar me gustaría darte suerte para el partido mañana y preguntarte si por el ser portugués y haber jugado en el benfica te motiva especialmente este partido bueno sí bueno no no lo busco así hasta porque soy del benfica así es verdad es el mayor rival de lo porto pero bueno yo ahora estoy en el barça defendiendo estos colores y creo que no me no me importa esa situación hasta porque estoy defendiendo el barça y los tres puntos van para el barça y es lo que quiero mañana son los tres puntos la victoria y la clasificación a octavos hola joao buena tarda nacho gímeret de más que pelotas antes decías de que esta temporada está jugando sobre todo de lateral por dentro es una faceta tuya que hemos visto en otros equipos sobre todo en el manchester city con pe guardiola qué diferencian notas de lo que te pide xavi hernández jugando en esa demarcación con otros entrenadores bueno bueno todos los entrenadores tienen maneras diferentes de interpretar el juego no creo que soy muy agradecido al pep porque me hizo ser mejor jugador estoy muy agradecido también a xavi porque las cosas me van bien yo creo que estoy disfrutando mucho en esta ciudad en este club es un club grandísimo y bueno creo que intento hacerlo mejor donde donde pase no claro en el barça tengo tengo una motivación extra porque es el club que siempre he querido estar gracias a dios estoy aquí quiero quiero disfrutar en cuanto esté y si posible ganar títulos que es lo que busco es que es flipante como lo ha retratado no nos afectan las críticas de la prensa no es cuestión de mentalidad es que canceló ha destrozado hoy las excusas baratas de xavi esto esto no pinta bien estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos